Hola, hola, le damos la bienvenida a Nexos. Somos una producción de la Universidad de Costa Rica que promueve la riqueza, la diversidad humana y las ventajas de la inclusión de todas las personas. Les saludamos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Iniciamos la primera información de hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 48 millones de personas en el mundo padecen de demencia. ¿Sabe usted en qué consiste esta enfermedad y cómo detectar sus síntomas? Si no lo sabe, le contamos en la próxima cápsula de oro. La demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, es un síndrome que ocasiona el deterioro de la memoria, de las capacidades cognitivas y del comportamiento. Esta enfermedad es considerada una pandemia. Alrededor de 48 millones de personas viven con demencia a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y este número crece con rapidez. Ante este contexto, es fundamental conocer la enfermedad, tanto para prevenirla como para garantizar una detección temprana. Si nosotros podemos identificar los signos de alarma tempranamente, pueda que no sea demencia, pero, y si lo es, podremos usar las mejores terapias cognitivas, terapéuticas, de reducción de riesgo, más efectivas, que pueden reducir el efecto deterioro y de pérdida de la dependencia o de la independencia. Existen 10 signos de alerta que pueden indicar la aparición de algún tipo de demencia. Según la Asociación de Alzheimer, estos signos son Cambios en la memoria que dificulten la vida cotidiana Dificultad para resolver problemas Dificultad para realizar tareas cotidianas Desorientación en el tiempo o el espacio Dificultad para comprender imágenes o pérdida de la percepción de distancia y profundidad Problemas para expresarse al hablar o escribir Ubicar objetos fuera de lugar Cambios en la toma de sesiones Pérdida de ánimo para participar en actividades sociales o realizar pasatiempos Y cambios en la personalidad o el humor Todos estos signos, ninguno de ellos o la suma es un diagnóstico Pero cualquiera de ellos, hasta uno, debe llamarnos la atención a dar el paso De que alguien que sepa nos haga una evaluación para ver si estamos al inicio de un problema Si usted quisiera conocer más sobre la demencia o recibir apoyo médico, psicológico, nutricional o terapéutico Puede contactar a la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas ASCADA al número 2273-4213 O buscarla en Facebook como ASCADA CR Y después de estos consejos en la cápsula de oro Vamos a iniciar con nuestra entrevista de fondo de hoy Y que iremos abordando en los diferentes bloques del programa Hoy estaremos hablando sobre el Congreso de Alzheimer Que se realizará aquí en el país en el mes de octubre Y nos acompaña para hablar de ello El presidente de la Asociación de Alzheimer y otras demencias asociadas a ASCADA Su presidente, el doctor Norbel Román Muchas gracias doctor por acompañarnos una vez más aquí en el programa Muchas gracias Fernanda, gracias por invitarnos Doctor, para explicarle a la gente ¿Por qué es innovador este congreso? ¿Y por qué es importante que se realice un congreso sobre Alzheimer en el país? Bueno, primer término, en el mes de septiembre Es el mes de... se celebra el Alzheimer a nivel mundial Y este es el noveno congreso iberoamericano de Alzheimer Es decir, es el principal congreso de América en el tema Nunca antes se ha hecho en Centroamérica Por supuesto, nunca antes se ha hecho en Costa Rica Y tiene varios ingredientes que lo hacen muy especial El primer mensaje, no deberíamos ninguno de nosotros perdernos del congreso Porque para que esto se repita, yo digo que tendrían que pasar unos 30 años Este congreso va alineado con un sentido muy claro Y se llama Impulsando Planes Alzheimer La única región del mundo que es América Que ha firmado un acuerdo de todos los países Es la región de la OPS Esto se firmó el año pasado, en octubre El primer de octubre, ya vamos a cumplir un año En que América firmaron todos los países Un acuerdo que se llama Estrategia de Atención a las Demencias Y este congreso tiene el ingrediente muy especial Que se llama Impulsando Planes Alzheimer Que es la principal herramienta Y además, como si fuera poco Tiene una declaratoria firmada por nuestro presidente de la república Firmada por el ministro de salud Viene en apoyo con OMS Organización Mundial de la Salud Organización Panamericana de la Salud Y vienen 10 ministros o sus representantes invitados De América Con el gran sentido de que hay que hacer más De lo que estamos haciendo Es también, de alguna forma, como usted lo mencionaba Hay varias directrices, planes y políticas En este tema Que el país ha ratificado Que otros países también de la región han ratificado Y es como ir enrutándonos De alguna manera, ¿verdad? Hacia cuáles son las acciones que hay que implementar en el país Suena tal vez, de repente, muy complejo Y la gente dice Bueno, si yo no soy profesional en esa área De repente me va a costar Pero es dirigida a diferentes públicos Claro, y es un premio a las cosas que se vienen haciendo No todo está hecho, por supuesto Pero debemos recordar que Costa Rica tiene El primer plan Alzheimer del mundo De un país de baja renta Y ese detalle, esa condecoración Es premiada con el habernos permitido Hacer un congreso Y que nosotros somos la vitrina En este momento en el mundo El congreso está diseñado exactamente Para todos los visitantes Ya sean cuidadores Ya sean estudiantes Ya sean profesionales Ya sean científicos Está diseñado Como primer ingrediente Con todo cariño Pensando en todas esas necesidades Y el rey del tema del congreso Son las personas con demencia Y sus cuidadores Por eso tenemos dentro O incluido dentro del congreso Un encuentro de cuidadores Con temas especialmente dedicados a ellos Unos talleres por contarles algo Que les puede llamar la atención Un taller que se llama El rincón de los recuerdos Sí, es decir Está planeado para que todas las personas vayan Pero especialmente quienes están vinculadas En su hogar con las demencias Doctor, en el siguiente bloque En la entrevista vamos a explicar Estos diferentes temas ¿Verdad? Ya usted nos adelantó un poquito Ojalá que la gente siga con nosotros Para que se entere también Cómo puede participar Cuándo son las fechas En qué lugar se va a realizar Y usted no se vaya a perder este congreso Que como bien lo dice el doctor Pueden pasar muchos años Y no se repetirá en Costa Rica Ahora preste la atención A la palabra en la escuela de la semana Y ya volvemos Hija Estamos de regreso en Nexus Y nos acaba de sintonizar Le agradecemos su compañía Y le cuento que estamos hablando Sobre el congreso de Alzheimer Que se desarrollará por primera vez en Costa Rica Es el noveno congreso de Alzheimer Reúne a expertos de diversos países A representantes de los gobiernos Porque es un tema que nos compete a todos Y de ahí la relevancia De que usted se informe Y también pueda participar Nos acompaña el presidente De la asociación de Alzheimer Y otras demencias asociadas A SACA El doctor Norbert Román Doctor, veníamos hablando ¿Verdad? De todo ese Como toda esa estructura política De científicos Que también va a estar acompañando De este congreso Y decíamos Enfocado también En los familiares Y las personas con demencia Ya usted mencionaba Uno de los talleres Que va a tener este congreso Pero ¿Qué áreas O grandes áreas Va a tener este congreso? Tiene otro ingrediente Maravilloso Porque nos reunimos Todas las asociaciones De cuidadores O asociaciones Alzheimer De América Probablemente Seamos 17 asociaciones Alzheimer Que nos vamos a reunir Se va a reunir En el día uno La confederación centroamericana De asociaciones de Alzheimer Y en el segundo día Todo de Iberoamérica Es decir Tanto de España Y le puedo contar Todos los países de América Nos vamos a reunir A asociaciones Alzheimer Que es Alzheimer Iberoamérica En procurar Cómo relanzar Y luchar en esto Y por supuesto Que tenemos temas Muy interesantes Por ejemplo Tenemos Todo un simposio Sobre cómo Reducir el riesgo Que es la principal Arma Que nosotros tenemos Para reducir Las probabilidades De tener demencia En una población Hasta un 50% Y así van Temas diferentes Vienen Por ejemplo Uno de los principales Científicos del mundo En nuevos medicamentos El doctor Alan Levy Que por cierto Hoy nos garantizó Que viene Y tan especial Que viene en la noche Y se va al día siguiente Pero viene con el optimismo De querernos ayudar Doctor Alan Vienen científicos Por primera vez En un congreso mundial Tengo que decirlo también Se unen dos A organizaciones mundiales Tanto La Asociación Internacional De Alzheimer Que es el Que conlleva 92 Asociaciones mundiales Y se una A la lucha La Asociación O la Asociación Mundial de Trastornos De Movimiento Que es el MDS Porque hay Algunas demencias Que están ligadas Por ejemplo A Parkinson Y es la primera vez Que sucede eso En que dos organizaciones Se articulan En función De tratar el tema Y eso es No hay que perdérselo ¿Verdad? ¿Cuáles son las fechas Y cómo la gente Puede participar? Del 12 al 14 de octubre Y está muy sencillo Se meten en la página ¿Verdad? O llaman a la Asociación Alzheimer Y ahí usted puede ver el programa Pero además Un detalle Estamos diciendo Que la cuota menor De pago Que cubre el básico Es para los cuidadores 160 dólares ¿Verdad? Para los cuidadores También hay becas Que están surgiendo De Junta de Protección Social Con APAN Es todo un movimiento social Entonces no olvidar Triple W A I Y Latina B Costa Rica 2016 Despliega Y entonces Podrá encontrar El que le corresponde Si usted es cuidador O es familiar Debe escoger La cuota menor Porque hemos dedicado Ese especial atención A las personas Y si quieren llamar Por teléfono ¿Cuál es el número? Bueno entonces Hay que llamar A la Asociación Alzheimer Y buscan En la página ¿Verdad? Asociación Alzheimer Y pueden encontrar El número telefónico Y ahí llama Muy bien Ya usted sabe Cómo participar Tenemos más información Sobre este congreso Así que siga con nosotros Y ahora iremos a conocer Un personaje Que nos motiva Y nos da Algunas ideas De cómo usted puede Explotar sus talentos Y romper cualquier barrera Así que preste la atención Al personaje Que siga a continuación Con tan solo 17 años Ariana Estrada Es una joven Que ha logrado Exponer su arte En tres ocasiones Distintas Desde su infancia Cuenta que siempre Le llamó la atención El arte Y la fotografía Lo que la llevó A tener su primera exposición A los 6 años Y luego su segunda A los 12 Ariana asegura Que como cualquier artista Su arte ha evolucionado Conforme ella ha crecido Tanto en el uso De técnicas Como los enfoques Y temáticas Que da a su obra Bueno Cuando tenía 6 años Dibujaba como Lo primero que veía En realidad Ahorita Lo que Si me centro Como en una temática Que es acerca De la gente pequeña De la perspectiva De mi mundo Como Como yo vivo El día a día Su más reciente exposición Desde mi universo Se presentó Desde el Instituto Nacional De Aprendizaje INA La exposición Se compone De recopilaciones De fotografías Esculturas Y dibujos Hechos a mano Por la misma artista Cada una de las piezas Busca retratar El día a día De Ariana Y otras personas Con discapacidad Lo que la artista Espera Sea una forma De mostrar la realidad De ser una persona pequeña Como hablo con las personas Por ejemplo Estoy presentando Una escultura Que es de Como un gigante Por decirlo así Se llama Así es mi mundo Y es Trata de Cuando yo hablo Con la gente Tan solo el hecho De tener que ver Para arriba Y todo Las dificultades Y cosas así Y presentarlas Por medio del arte Con esculturas Como Así es mi mundo Espera que su arte Logre abrir La perspectiva De la población No familiarizada Con el término Y que brinde Un mejor entendimiento Hacia lo que significa Ser una persona pequeña Ariana recalca La necesidad De la apertura De este tipo De espacios De expresión artística Para ella Y para otras personas Con discapacidad Porque creo Que no mucha gente Este Sabe Acerca Acerca De eso Y sabe Acerca De la gente Pequeña Y me gustaría Darnos a conocer Como Como personas Que somos Que no se visualiza La persona Como discapacidad En otros ámbitos Que no sean Eso Es verdad Y el enfoque En discapacidad Ya cambió Totalmente Siempre se visualizó Dentro del contexto De la salud Como si la discapacidad Fue una condición De salud O una enfermedad Y el enfoque Ha cambiado Totalmente Ahora hablamos De un enfoque De derechos humanos De un enfoque Social De la discapacidad Donde se visualiza La persona Teniendo derecho A desenvolverse En todos los ámbitos De la vida Su madre Adriana Señala el rol De los padres De familia O encargados En brindar apoyo A sus hijos Y fomentar el arte Como método De expresión Cuando entró Al Castella Ella dijo Que ella quería Hacer como cosas Muy en grande Que ella quería Mostrarle al mundo Que no solo En chiquitito Podía trabajar Que la gente Cuando la ve pequeña Piensa que solo En pequeño Puede trabajar Entonces Nos dijo No, yo quiero Hacer cosas grandes Y que la gente Vea que uno puede Dibujar en grande Y puede hacer Esculturas en grande Y que tiene La misma capacidad Que cualquier otra persona Porque lo de ella Ella no lo ve En realidad Como una discapacidad Lo ha visto Más bien Como una puerta Que se le ha abierto Espacios en donde Se dé la recreación Para las personas Con discapacidad No deben ser vistos Como un lujo Sino un elemento Necesario Para el desarrollo De todas y todos Muchas gracias Arianna Por compartir Su arte Con nosotros Y después De esta semblanza Vamos a nuestra Segunda pausa Y ya volvemos Con más Acá en Nexos Estamos de regreso Acá en Nexos Hemos venido conversando Sobre el Congreso De Alzheimer Por primera vez En Centroamérica Se va a realizar Aquí en Costa Rica Que ha hecho Costa Rica Merecedora De este honor Porque es un privilegio Para la población También Poder acceder A este tipo De informaciones Capacitaciones Sobre este tema Que nos convoca Y que ha venido En incremento La incidencia Y se prevé Que puede aumentar Cómo podemos ir Subsanando Esas previsiones Del aumento De demencias En el país Que hizo Costa Rica Especial Para que en esta ocasión En el noveno Congreso Se haya decidido Hacer aquí Y por primera vez En la región Centroamericana Bueno Yo creo que Costa Rica Es especial De todas maneras ¿Verdad? Cuando quiere Lo hace Y lo que lo ha hecho Especial Es un acuerdo social Y en ese acuerdo social Donde hay actores Tanto el Estado Como la participación De la ONG De asociación Alzheimer En un reconocimiento Que la Defensoría De los Habitantes Ya la ha hecho En dos ocasiones Y en ese acuerdo social Surge En colaboración Con el Estado Con APAN Un acuerdo De un plan De una estrategia De un camino a seguir Que es el plan Alzheimer Que es de reconocimiento Mundial Siempre decimos Que los papeles Pueden no decir nada Y lo que hace A los papeles Cambiar la historia Son las acciones Dentro de estas acciones Está el impulso El tema científico La preparación Del recurso humano Y todo esto Y eso se cumple Parcialmente O en gran parte Con un congreso Que además En esa visión De un país pequeño De los más pequeños De la menos población En un acuerdo social Estamos diciendo Que ustedes Otros países Y que vean usted La maravilla De que 10 ministros De salud Nos aceptan La invitación A una sociedad civil De venir A escuchar El acuerdo social Para repetir el tema Eso creo que Nos hace Muy especiales Pero lo que nos debe Hacer más especiales Cada día De hoy en adelante Es poder hacer acciones Esta es una Por ejemplo La parte mediática La parte de la seguridad social ¿Y qué podríamos decir Que espera Por ejemplo Azcada De este congreso Una vez que hayas finalizado ¿Cuáles son las proyecciones Del impacto Que esto puede tener Tanto en la información Para la sociedad civil En la exigencia De derechos Y en un llamado A atención A estos ministros Por ejemplo Que vienen Desde las diferentes naciones Que representan A tomar acciones concretas A lo interior A lo interior del país Ya estamos felices Con ya el resultado Porque Nos hemos unido Universidades públicas Privadas Tenemos el aval Este congreso Es trabajado Con universidades públicas Y privadas Es un fenómeno También con organizaciones De profesionales En neurología En geriatría En medicina interna El colegio de médicos Colegio de enfermeras Colegio de trabajadores sociales Ya antes de empezar El congreso El 12 de octubre Ya el resultado está Y donde se han unido Actores diversos Y donde estamos diciendo Que hay que hacer Cinco cosas En América Para encontrar Buenos resultados Eso fue lo que se firmó El primero de octubre Eso es lo que el congreso Quiere repetir Y hacia afuera Por supuesto Tenemos una ambición Enorme María Fernández Y debo confesarle Que queremos Centroamérica Ser Es que hay que recordar Un detalle La región del mundo Con el mayor número De casos En aumento En prevalencia Es Centroamérica Entonces Hemos dicho El siguiente lema Siendo la región Del mundo Con el mayor problema Queremos ser la región Del mundo Con el mayor número De acciones Y una de ellas Es este congreso Y otro Más grande deseo Es que tengamos La región del mundo Con planes Alzheimer En su totalidad Y esto queremos Terminarlo Que sea un resultado Con este congreso Sin duda Pues ojalá que sí Ojalá que pronto Podamos ir contándole A la gente También del impacto Que va teniendo Ojalá que la gente Se anime a participar Muchas gracias doctor Por contarnos Y por invitar a la gente A que se informe Y que es algo Que debería llamarnos La atención A todos Inclusive Si no hay un familiar Con esta situación Debería también Llamarnos la atención Recuerde como lo mencionó El doctor Hay becas Si la situación Económica suya No le permite pagar La totalidad de la cuota Investigue Cómo podría acceder A alguna de estas becas Y ojalá que no Deje de participar Muchas gracias De nuevo doctor Por acompañarnos Y ahora preste la atención A la sección Agenda de actividades Inclusivas Para los próximos días Gracias por acompañarnos Una vez más En la agenda inclusiva Si usted es profesional O estudiante De terapia física Preste atención Porque Olimpiadas Especiales Costa Rica Está buscando A un voluntario O voluntaria Para colaborar En la zona de Occidente Las personas interesadas En participar Deben contactar A Gaudi Barrantes Coordinadora de la sede Al correo AJOccidente Arroba Olimpiadasespeciales.cr O al teléfono 2234-5381 Cambiando de tema Le cuento Que las viviendas Colaborativas O cohousing Son una nueva opción De modelo de residencial Donde las personas Adultas mayores Se organizan Para vivir en comunidad Charles Durrett Es uno de los pioneros En este tema Y ha recibido Múltiples premios Por su trabajo Además Escribió un libro Sobre las viviendas Colaborativas Que ahora está A su alcance El manual De senior cohousing Autonomía personal A través de la comunidad Es el título Es el título del libro Que usted puede encontrar En Amazon Por un precio De aproximadamente 36 dólares Por último Le recuerdo Que el Congreso Iberoamericano De Alzheimer Se celebrará Por primera vez En nuestro país Del 12 al 14 de octubre En el Hotel Winham En San José Este Congreso Fue declarado De interés nacional Por la Presidencia De la República Y por el Ministerio De Salud Y su eje principal Es el impulso De planes Frente al Alzheimer En Iberoamérica Para más información Sobre este evento Usted puede llamar Al teléfono 2216 44 00 Y esta es toda La información De la agenda De hoy Para volver A revisar Estas actividades Puede ingresar A nuestra página De Facebook Nexos Canal 15 O buscarnos En Youtube Como Nexos TV Con una jacket De cuero negra Guantes blancos Y desplazándose En una Harley Davidson Así Ingresó La ex primera dama De Costa Rica Henrietta Vox A la premiere Del documental La primera dama De la revolución El Cinema Gali Fue el escenario Del estreno De este filme Basado en la obra Autobiográfica De Vox Casada Con una leyenda En ese libro La periodista Y escritora Estadounidense Relata su travesía Por la Costa Rica De los años 40's Era una idea Tan impactante Que nadie Lo aceptaría Y él tuvo una cantidad Enorme De problemas Y dificultades Convenciendo A las demás personas De que esto Era una acción Inteligente Que se debía hacer Para que el país Fuese más seguro Nadie atacaría A un país Sin un ejército Vox 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 Nace en el año 1918 En Carolina del Norte En medio de una familia Que ella misma Cataloga Como sureña Conservadora No obstante Asegura Que ir tres veces Por semana A la iglesia La aburría Y prefería Escaparse A tomar Coca-Cola Y fumar cigarrillos Y fue este mismo espíritu El que la llevó A casarse Con José Pepe Figueres Ferrer Y adentrarse En la última guerra En Costa Rica Vox Asegura Que es crucial Para la historia Contar la perspectiva De las mujeres Que estuvieron presentes Para empezar Era atemorizante Además Se tenía un sentimiento De desesperanza Y desprotección Cosa que parece Ya no existir En el mundo de hoy Para las mujeres Nos encontramos En la marcha Mientras avanzamos En todos los ámbitos Tal diferencia Entre lo que una sentía En esos días Y lo que sentimos ahora Además En medio de un ambiente Político En donde se escuchaban Mayoritariamente Voces masculinas Henrietta Vox Fue una de las principales Impulsoras Del voto femenino Costarricense Si la mitad De un pueblo No puede votar Entonces la mitad De la población No tiene forma De expresar Sus sentimientos O necesidades Cualquier sociedad Que deja por fuera A la mitad De su población Continuará Tropezándose Y tropezándose El documental Trae a la pantalla grande La figura protagónica De una adulta mayor Y aun cuando Esta población Va en aumento Es usual Que las historias De las personas Adultas mayores Queden en segundo plano Si no olvidadas Tanto en filmes Internacionales Como nacionales La falta de representación No solo priva Al público De escuchar historias Más variadas Sino que también Invisibiliza problemáticas Y promueve Estereotipos negativos Es fundamental conocer La historia Que ya los chicos jóvenes No la conocen Pero además A través de la mirada De una mujer Además de una mujer Muy especial Una mujer que usaba Pantalones O sea no era como La tica Bueno no era tica A mi me parece Que es valiosísimo Es que en este país Y en nuestra cultura Y en nuestra cultura Particular A partir de los 50 años Ya somos desechables Más o menos Entonces también En ese sentido Repito Claro que en la imagen Es fantástica Que ella esté Pero también Es el ejemplo De como Posiblemente Las historias Más apasionantes Las tengan Los adultos mayores No las chicas De 25 años Preciosas Que están empezando A sus 98 años Henrietta Vox Demuestra los beneficios De un envejecimiento Activo Y la relevancia De los aportes Intelectuales De las personas Adultas mayores Para la sociedad De esta manera Llegamos al final De la edición de hoy Les recordamos Que hay varias maneras De comunicarse Con nosotras Escribiendo al correo Nexostv Arroba Gmail Punto com También llamando El 25 11 69 49 O buscándonos En Facebook Como Nexus Canal 15 Nos vemos La próxima semana Con más historias E información Que le invitan A formar parte Del movimiento Por una sociedad Más inclusiva Feliz semana Feliz semana Subtitulado 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 Subtitulado